Hay un tipo de camisas de vestir muy formal, muy elegante y que de alguna manera requiere cierto estilo y porte para usarlas. Vamos a hablar de ellas el día de hoy. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, yo creo que todos hemos visto estas camisas que tienen los puños blancos. Generalmente es un puño francés para usarse con mancuernilla y el cuello también blanco. Mire, esas camisas son un poco demasiado llamativas. No significa esto que sean de mal gusto, por el contrario. Son de buen gusto, son elegantes y son finas, pero ojo, son muy llamativas. No es lo mismo traer una camisa normal como esa que traigo yo, donde puede no llamarle la atención a nadie. Aportar una camisa que tiene el cuello blanco y los puños blancos, porque esa sí van a voltear a verla todo el mundo. Entonces, tiene usted que ser muy cuidadoso para usarlas. Primero, necesite usarlas con ropa fina, porque se trata de una camisa llamativa y fina. Claro que las hay también en precios bajos. Aún así, aunque sea de precio bajo, sigue siendo una camisa llamativa y con esa característica de que la gente en general va a voltear a verla. Necesita usted ponerle un buen par de mancuernillas elegantes, discretas, porque ya traer el puño en blanco y el cuello en blanco ya es bastante llamativo por sí mismo. Entonces, no podemos permitir que las mancuernillas sean también demasiado llamativas. Por el contrario, deben ser muy sencillas. Un simple óvalo de metal es suficiente. Y una corbata no demasiado llamativa, pero sí muy fina. ¿Para qué? Para que haga juego con la imagen que está usted proyectando al usar una camisa como esta. Este tipo de camisas no son para todos los días. Son para ocasiones especiales. No sé, para una reunión específica, una invitación a comer con personajes que a usted le importan mucho, una reunión para un bautizo o una boda civil, o algo parecido. Es que requiera una elegancia un poco más allá de la normal. Porque al final, una camisa como esta le va a dotar a usted de una elegancia adicional que no le dotaría una camisa regular, aunque fuera una camisa blanca muy simple y muy fina. Daría una camisa con los puños blancos y el cuello blanco requiere saber usarla. Requiere de cierto porte, cierta seguridad en sí mismo para usarlas. Entonces, considerando también lo que hemos dicho anteriormente, las mancuernillas discretas y la corbata muy fina, para que todo el conjunto le haga lucir a usted exactamente como un caballero que sabe muy bien lo que está haciendo. Eso es lo que tenemos que decir acerca de este tipo de camisas. Y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.